¡Hey! ¿Qué onda amigos y suscriptores? Un minuto de silencio por favor que nos hemos quedado sin shaders en Minecraft Bedfrog. O bueno, por lo menos de momento hasta que los ingeniosos creadores de shaders hayan la manera de volver a hacerlos compatibles que no creo que tarden mucho la verdad. Déjenme les doy contexto. Recientemente en la actualización oficial 1.18.30 de Minecraft P agregaron el nuevo motor de renderizado llamado Render Dragon que se supondría que iba a mejorar el rendimiento pero resultó todo lo contrario ya que aparte de hacer la gran mayoría por no decir todos los shaders para Minecraft Bedfrog incompatibles también vino a afectar el rendimiento ya que en algunos celulares se nota considerablemente pérdida de FPS muy frecuentes y es por estas dos razones que muchos veros están quejando. De hecho este video lo hice porque justamente iba a empezar a probar unos shaders pero me di cuenta que al momento de aplicarlos en el mundo y al entrar simplemente no funcionaban. Probé con varios de sus versiones más recientes por si hubiera algún problema de incompatibilidad con la versión del juego pero de ninguna manera me funcionaba el shader a lo que me puse a investigar y pues efectiva y lamentablemente ya no se podrían usar los shaders en esta versión que es la 1.18.30 en adelante. Como les menciono esto hasta que los creadores de los shaders hayan la manera de volverlos a ser compatibles. Amigos antes de continuar les pido de favor que si al final del video les gustó lo que vieron háganmelo saber con su like, su comentario y sobre todo su suscripción ya que son muy pocos los que ven los videos y están suscritos. Les agradezco y perdón por la interrupción. Ahora sí, continuemos. A lo que investigué este Render Dragon ya también estaba en Minecraft Windows 10 Edition que como sabrán pues también es la versión de Bedrock y se encontró la manera de volver a tener shaders compatibles con esta versión y con el Render Dragon sobre todo. Entonces aquí en celulares es solo cuestión de tiempo para que regresen los shaders a como estaban antes. Sinceramente no sé cuándo pero de que regresarán, regresarán. De momento nos quedará acostumbrarnos a jugar solo con texturas y es que yo sé que a mí y a bastantes jugadores nos encanta Minecraft con esas mejoras visuales tan bonitas que aportaban los shaders. Más aparte existe una gran comunidad de creadores de shaders que le ponían mucho esfuerzo a esto y lamentablemente no existe aún un launcher oficial de Minecraft en móviles para poder jugar versiones pasadas donde no esté ese Render Dragon y poder disfrutar los shaders. Aunque bueno, para los que ya saben qué rollo, guiño, guiño, hay maneras sumamente sencillas de jugar versiones pasadas. Es más, cualquier versión de Minecraft y es tan fácil como ir a YouTube y buscarlas. Y ya está, guiño, guiño. Y pues sí mis queridos amigos, esta es una noticia que les quería traer. Tampoco es como que sea el fin para siempre de los shaders en Minecraft, pero sí momentáneamente. Si el video les gustó, los invito a que me regalen sus likes, su comentario y su suscripción. Cuentenme ustedes qué les parece esto, si extrañan los shaders y si les va mal el Minecraft en esta nueva actualización. Ahora sí, sin nada más que decir, chau chau. Bye.